Música Dejamos esperar algo que nos llega, analizamos y actuamos en consecuencia Empezamos desde la tierra de un punto de ruina, el camino ciudadano presta con nuestras vidas Música Dejamos sacar a la política de la insurrección Dejamos sacar a la política de la insurrección De la insurrección De la insurrección